a todos. Y ahora os voy a hablar de dinero, para que si tienen que decir algo. Esa es la conciencia que nosotros en la parroquia tenemos a la hora de administrar el dinero. En nuestra parroquia no se ahorra. Desde que yo soy el párroco aquí no se ahorra. No nos enriquecemos, no estamos buscando tener dinero. De hecho, a la vista está que no podemos tenerlo, porque en nuestra parroquia se invierte en tres cosas, siempre se invierte en tres cosas. En tres caminos que llevan a Dios. La belleza, la verdad y la bondad. Aprendéroslo bien. La belleza, la bondad y la verdad. Y los tres caminos son iguales de importantes. La belleza a la vista está, que los templos y las iglesias no están como estaban hace doce años. Es decir, cuando tú entras aquí, encuentras un sitio bello, limpio, arreglado, sin lujos, pero cómodo para poder rezar, para poder estar cómodamente con Dios, cuando hay calefacción, calefacción, cuando hay frío, frío. Esto es buscar la belleza, que cuando tú entras aquí no entres a un tanatorio soviético, sino que entres realmente a un lugar que te dé paz, que te encuentres por medio de la belleza en paz. Segundo, la verdad. La verdad es invertir en que la gente conozca la verdad de Jesucristo, el Evangelio, el tema de las catequesis, las charlas. Hace poco dimos un seminario del Espíritu, que nos cuesta dinero. Hace poco, ahora vamos a empezar el curso alfa, que cuesta dinero. Y eso, invertir en la verdad. Es decir, porque es algo que disfrutamos todos y todos pueden venir. Por supuesto que a los padres se les pide una colaboración, pero tienen que colaborar, pero no colaboran ni con una mínima parte de los gastos que se ocasionan. Pero nos gusta invertir en la verdad. Y luego, en la bondad, tenemos un montón de proyectos, tanto en Cáritas, como Ayudando al Tercer Mundo. Tenemos una serie de ayudas y proyectos concertadas y que lo invertimos también para el nuestro. Belleza, verdad y bondad. Ninguna de las tres es menos importante, porque los tres caminos llevan a Dios. El problema muchas veces es cuando lo único que se preocupa no te importa ninguna de las tres y lo único que quieres es atesorar. Atesorar. ¿Qué solución a la parroquia con tener 100.000 euros ahorrados? Nada. Al final no somos mejores que los ricos, que habla Santiago. ¿Por qué? Pues porque al final no podemos ser mejores que ellos. ¿Atesoramos para qué? Nosotros no podemos atesorar. Nosotros tenemos que vivir e invertir en belleza, verdad y bondad. Pues eso me gustaría que también lo tuvierais en vuestras cuentas y en vuestros bienes, en los bienes que Dios os ha dado. Esos tres caminos. Belleza, una casa arreglada, una casa digna, sin lujos, para mi familia, verdad, una buena formación para mí, para mis hijos y bondad. Ayudar también a quienes lo necesitan. Si os falta una de las tres, o si a una le dais mucha importancia y a las otras no le dais nada, esas supercasas que no le faltan detalles ningunos, pero no hay para bondad, o no hay para formación, o nos resulta caro comprar un libro que vale 20 euros, cuando en realidad tomando dos cervezas nos gastamos los 20 euros, cuidado, porque entonces estamos malgastando y malutilizando el mismo don que Dios nos ha dado.